Ellos sí, ellos saben, ellos saben, ellos saben, ellos saben. Yo siempre veo una gente en unos motores con esa vaina larga. Ellos saben. Entonces, lo correcto sería tratar de buscar un acercamiento, porque la calle se trata de hacer contacto, de conocer personas y sacarle provecho a los negocios. Por eso mismo les decía que los problemas que ustedes tengan en la calle los pueden dejar fuera a la hora de hacer negocios, porque así también es como se crece. Los problemas hay que saber cuándo afrontarlo y cuándo dejarlo de lado. Y con esto lo que les quiero decir es que traten de ser un poquito más inteligente, porque no estamos pisando la manguera uno con otro. Si nosotros a veces andamos de civil en la calle, nos ven así de chill, evitando problemas, vienen a Tracano y les decimos, vamos a hacer negocio. Yo así mismo se lo dije ahorita a una persona, ojalá y se encuentre aquí. Si no se encuentra tan bien, simplemente me inspiré con eso para darle este mensajito. Le dije así mismo, vamos a hacer negocio, porque si tú ve que yo ando con este equipamiento encima, es porque no sé cualquier persona, te puede convenir más fácil hablar conmigo. Muchas veces ustedes se dejan llevar de las emociones. Esta reunión existe nada más para que piensen, porque yo sé que ustedes quieren crecer, para que vean las cosas desde ese punto. ¿Qué te va a decir, caballero? Se le llenan los ojos cuando ven un alma así. Están pensando a corto plazo, pero a largo plazo yo podría darte más. Y ahí, por ejemplo, a tú el que está aquí, tráiganmelo los chalecos, dénmele... ¿Cuántas unidades fue que buscamos? 100. ¿Y cuántas familias vamos aquí? 1, 2, 3, 4. 25 a cada uno. Sí. Se le puede repartir de 25 a cada familia. Dénselo, eso va por la casa. ¿Ven cómo ya están ganando y no han hecho nada? ¿Quién me lo recibe de ustedes? Qué bendición. ¿Están ganando, verdad que sí? Ok, claro. Y eso es sin hacer nada. Imagínense si yo me lo toco en la calle y veo que bregan en bacanería. 1, 1, 3. Le va mejor. Le va mejor en verdad en bacanería. Claro, entonces, ¿para qué tomen eso en cuenta? A mí ahorita me di en una viraque ni una media y yo intenté hacer negocio con esa persona y nada de nada. Pero... 1, 5, 3. Pero traten ustedes de no hacer lo mismo y no cometer los mismos errores. Me dolió si me quitan un painecío, hermano. Yo les era el niño mío. Yo lo veo por ahí. No, no, yo... Yo no quiero asumir nada. Simplemente esa persona... 9, 9, 9, 9. Válvula. Andaban con una ventimenta amarilla, anaranjada, pero no quiero asumir tampoco que son los amarillos que nosotros conocemos. No sé, podrían ser, pero... El objetivo principal por el que yo vine aquí no fue a eso. Fue a más darle el mensaje. Eso se resuelve fácil. Ok. Fácil como se resuelve. ¿Qué sugerencia usted tiene? Muchas gracias. No, realmente usted sabe que hemos tenido un par de inconvenientes. Nosotros estamos todos tranquilitos ya. No, por eso es sencillo. El que por favor vea ese paine en Mickey Mouse. Claro, no, no. Por favor, avisa por el Darcha. Si usted es buena onda, usted lo juega a la iglesia, que puede ser bien recompensado. Claro, le puede ir mejor. Claro, usted no sabe. Porque yo no lo culpo al que lo hizo. Simplemente ahora lo cité a ustedes para que rieguen la voz con esto mismo. Rieguen la voz, porque le puede ir mucho mejor. ¿Cometieron un error ellos? Bueno, tal vez no, porque también andaban trabajando. Pero le hubiese podido ir mejor. En lugar de coronar un paine en Mickey Mouse, una Glow y una Usi, que fue lo que me quitaron, le podía, qué sé yo, podrían coronar un negocio a largo plazo. Y ese era el mensaje que quería darle. Si alguien quiere decir algo, pues del momento. No, gracias por el consejo, realmente. Yo creo que a muchos de nosotros nos va a servir de utilidad, ya que hemos cometido muchos errores en el pasado. Ok. ¿Y ustedes quieren decir algo por aquí? Yo espero decir algo. Dígalo. Ya sabe que en cuestión de eso de la tránsula, ya a un ejemplo de ustedes dos ya sabemos que lo vamos a chancear. Usted sabe que hay unos días que nosotros delincuentes salimos modo yeti. El que veamos lo atracamos. Sea quien sea, está virado. ¿Me entiendes? Entonces ya nosotros sabemos que sea usted. Ustedes dos. Los demás que no tienen más, pero no lo vamos a virar en verdad. Usted sabe que hay código que se respeta. ¿Me entiendes? Y no solo con nosotros. Si usted ve a alguien que cuando usted lo revisa a los bolsillos, no anda con dinero, ni con los bolsillos llenos de pelusas, ni con lo habitual que ustedes están acostumbrados a encontrarse cuando atracan, sino que anda con un fusil de esos que tiene el maestro en la mano. O usted va a andar con un explosivo, o anda con algo que a usted mismo se le ha hecho difícil conseguir. Traten de sacar la información a esa persona. Usalo a su favor, aunque no seamos nosotros. Traten de ver quién es, de ver en qué lo puede ayudar, en qué lo puede impulsar, porque no es un cualquiera. Aunque no seamos nosotros, apliquen eso. Hay gente que tiene esa arma y son un poco arrogantes. Bueno, si usted lo ve que son medio arrogantes y en lugar de irse en bacanería, pues ya ustedes sabrán cómo proceden. Claro, que tú conoces la intención. O sea, el que no quiere que tú les retires algo importante como lo que yo tengo en la mano, va a llegar al punto de hacerle una negociación contigo y no ponerme agresivo, porque en ese momento el que tiene la pitola es de tú. Claro, porque usted cree que nosotros no podríamos darle problema a tú el que no atraca y desaparecerlo. O sea, llegando a una moto negra. Usted lo dice así, quizás, pero hay gente que primero piensa con la pitola y después piensa con la boca. Eso es así, eso es así. Ok, llegado a un logo de marido. Yo te lo estoy dejando, el amarillo no va a confesar a él nada. Él no va a confesar, él no va a confesar. Yo te lo estoy dejando, a ver si él confiesa. Llegaron la persona del caballero. Vamos a ver qué tan bueno es usted resumiendo, caballero. Hágale el resumen a ellos de lo que hablamos aquí. Aquí han dado como 5 millones de pesos, usted llega tarde. ¿Cómo fue? Repitan, perdón. Que le haga el resumen a ellos. Ya, ya. Bueno, muchachones, esto es una reunión solamente para conocerlo a él. Le están viendo la cara. Prácticamente él para evitar cualquier situación en la calle. Él nos acaba de regalar 25 chalecos como de forma, un regalo. Y él quiere decir que si ustedes ven una persona, o sea, con esa alma, traten de negociar, usarlo a nuestro favor. Para llegar a algo bueno. ¿No estaban así, Betillo? Nada, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es trabajando. O sea, estamos aquí, todo el mundo estamos trabajando en la calle. Y mayormente ya, a la mayoría, lo he visto. Sí, lo he visto en la calle. Y siempre tratamos de negociar algo o no. Y eso fue lo que estamos hablando. Ok, entonces, esas tres personas que no tienen más cara. Sí, si tratamos, si lo vamos a la calle, el chino yo le vi todo. No solamente a los que no tienen más cara, porque el que no se quita o quita la más cara es porque quiere guardar su nombre, su cala. Pero nos referimos al hecho de que si usted ve a una persona con armamento, que a usted se le hace difícil conseguir, esa persona es el poder. Es porque tiene poder, claro. El deber suyo en ese momento es llegar a una negociación con esa persona, porque tú no quitándole esa alma, quizás puede conseguir algo mejor que el alma. A largo plazo, entiende. Sale y favorecido. Claro. No necesariamente. Usted podría hacerlo en bacanería, pero traten de pensar inteligente. Mira ahora mismo como por ustedes venían aquí a esta reunión sin pensarlo mucho. Mira como ya salieron favorecidos. Segurito que esos chalecos tal vez le hacían falta. Esos chalequitos. Y no tienen que dar ni uno. Ahí nosotros repartimos un cargamento de varios millones de dólares. Eso cuesta varios millones lo que ustedes están llevando sin dar ni uno. Y gratis. Gratis. Es el punto. Y con un consejo. Y lo que me sorprende es que quieren irme atrás cuando andaban con esta máscara. Y este paño el hígado. ¿Cómo así? ¿Ustedes han visto un peine de hígado por ahí? No, yo creo que no son ellos. Yo creo que no son ellos. Ellos no son ustedes, ¿verdad que no? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. Pero le pedimos, por favor. Que si ven el peine 100 y el vaina exacto, que no tiren, que le podemos dar una recompensa también. No, no. No, no. No, es verdad. Nosotros somos testigos de eso. Son ellos. Yo estoy claro. Tranquilo. Yo estoy claro que son ellos. Al final usted... Es habladores. Tranquilo. Usted nos pasó una UCI en verdad en Bacanería. ¿Cómo fue, caballero? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, que a usted, a usted, lo encontramos en garaje A. Usted estaba ahí y lo íbamos a empaquetar. Pero al final usted nos regaló una UCI en verdad porque lo dejamos tranquilo. ¿A usted ve? Raro. Así mismo paquete en grano. ¿Un día yo le le... Sí. Sí, mire, ellos son el ejemplo vivo de que le va mejor a uno así en Bacanería. Porque vi el trabajo constante. Sí. Nada, pues eso era lo que le quería comentar en verdad. Mira, que hay como así. Pueden, pueden seguir trabajando. Gracias de verdad por asistir. Y si ven o si consiguen alguna información, ojo, no tienen que pelear con esas personas. Simplemente me comunican. Porque con quien cometió ese error yo lo que quiero es hablar y explicarle lo mismo. Para que entienda. No nada personal. Porque estaban trabajando, eso yo lo comprendo. Pero para que trabajen inteligente, ese es el objetivo. Nosotros quisieramos hacer una pregunta, pero un poquito más privado, realmente. Ah, bien, bueno, no hay problema. Cualquiera que quiera hablar algo personal se puede quedar y lo hacemos individual. Los demás pueden retirarse. Voy a decir una última cosa antes de que se vayan todos. Usted sabe, para que no se sorprenda. Ustedes saben que estos chalecos cuando ven a verlo a musa con la misma gente que la que tenemos problemas. Para cuando venga otra, ¿sabes? Otra reunión. Lo que igual no ventaja. Ustedes dan todo un chalecado, ven para allá. Tienen todo y todo la misma cantidad, ¿no? Dale, va, no. Mientras más rápido lo terminan mejor. No, no, porque después digan, porque esto es simplemente una reunión. Para que ellos piensen que somos hermanitos. Aquí ustedes no son amigos. Aquí ustedes están en una reunión y deben ir respeto a la reunión más nada. Negocio, negocio. Claro, aquí no pueden armarse problemas porque me van a traer problemas a mí. Ya después de que ustedes lleguen a la ciudad, de ahí para arriba se pueden degranar. Bueno, y no tanto respeto a la reunión, sino respeto a ellos, que son los que nos están regalando el chico chaleco. Están dando consejos. Y eso vale también. A ver, hermano, si ustedes quieren, saliendo de aquí se citan y se van a un lugar, hermano, y hacen lo que ustedes quieran, ¿sabes? ¡Vamos a hacerlo! Oh, yo te puedo citar a ti. En verdad me gustaría ver eso. A ver, ¿a quién, hermano? No, no, tranquilo. ¿Cuáles fueron los que hablaron la boca de que vamos a hacerlo? A ver, yo escuché de este lado, pío. ¡Horra, demonios! ¿Cuáles? Son valientes. Los azules, hermano. Son valientes, sí. No, pues miren, júntense ahí. Júntense ahí, denle en vez de quinita para que cuadren donde se van a ver y lo hagan. Yo lo veo bien eso. Pero que en ese círculo se caigan a tu par, ya. Agil y Lisei, ¿qué tal? Y el escogido, ven, ven. El escogido. Dale, vándo esa gente, compadre. Dale, vándo esa gente. Para que vayan a jugar pelota. Está bien, pueden retirarse. Ya cualquiera que quiera decirme algo a nivel personal, voy a estar por aquí, en esta esquina, atendiéndolo uno por uno. Oye, hermano, suerte por ahí. Oye, si ustedes saben, se me fui. Dígame a ver, caballero. Saludo, mire. Lo mío va a ser breve. Cuénteme. A nivel de armamento, ¿qué usted cree que no pueda sufrir? Hay dinero de por qué. Bueno, nosotros en realidad no nos movemos en esa área, pero podríamos tratar de agilizar un contacto y ver qué le conseguimos. Y le dejaríamos saber por el Darcha. ¿Qué usted anda buscando específicamente? Yo necesito arma corta automática. Arma corta automática, está bien. Eso lo vamos a mover. Está bien. Está bien. No lo deje ahí. No, tranquilo, gente. Mira, si yo lo agarro ahí y lo reviso y vaina, cualquier vaina, estoy forzando roles, ¿verdad? Aunque yo tenga la sospecha porque lo veo con ese color. Prontiga, señor. Yo tengo que dejarlo que ellos mismos sean. Dígame a ver, caballero. Nosotros estamos teniendo dificultades con lo que son las balas. Ustedes no saben cómo uno puede conseguir esa sustancia. Ustedes saben. ¿El lavado? La bala. Oh. Balas. Sí, tenemos un contacto, en verdad. Tenemos un contacto, se lo podemos hacer llegar. Déjeme llamárselo ahora mismo. El carro, el carro, el carro. Déjeme llamárselo. Wow, me extraña. No sé qué raro esa gente, no. Dije que no conocían nada porque andaban vestidos así mismo, loco, como los que estaban ahí. No te extraño, pero nada. No sé si te quieren bala. Sí. Eso te extraño. En caso de que fueron ellos, yo creo que fuesen buenos, que sean agradecidos y se lo he volado. ¡Hello, buenas! ¿Cómo estamos, caballero? Estamos bien, hombre, ¿y tú? De bueno, estás solo, no me está escuchando nadie. Sí, estoy solita. Tengo unos clientes que quieren comprar, tú sabes, de las punticas que tú vendes, de la vaina. ¡Piu, piu, piu! Sí, sí, sí. ¿Cómo te lo hago llegar a esos clientes para allá? Como sea, mándeme, qué sé yo, mi contacto, dale, que yo lo que tú he decidido. ¿Decidido el contacto así, directo? Sí, 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 yo soy un malo. Sin que te vendan, va y te venden con la policía. No, porque tú le vas a hacer el contacto, pero no mi nombre. Ya, está bien. Ok. Así que lo vi feo, lo vi feo. Anota el número mismo ahí para que lo llames. ¿Qué cabeza, hermano? Coge el número, lo botón. O sea, lo que pasa es que lo vi feo así. Disculpe, compañero. 2-0-5. ¿Puedo ganar? Dame un segundito, disculpe. Eh. Ay, pueblo, ¿eh, tú? Hola. Eh, 2-0-5. 7-3-4. 7-3-4. 9-6-9-6. Estos son dos problemas juntos. ¿Cómo estamos, mi jefe? Lo llámalo, lo llámalo de una vez. Llámalo de una vez. Y este... Jesús santísimo, ¿eh? Yo no lo quería, usted, mi hijo, en verdad. Hombre, es raro, compañero, ¿oíste? Saludos, buenas tardes. Él es raro, mire, la nariz le sobrepasa la... Los chocolaticos. La mágara. Podemos retirarnos. O no da mucha papaya. Lo llamaron aquí, el señor Charlie. Dele para allá, muchachos. Ey, mío, no me... Ya no conocemos, ya no nos... No mencione mi nombre así. ¿Me va a calentar? Pero que usted es el de los... Sí, pero hiciese llamada la... Tienen intervenida. Aprende a negociar. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, metan manos yo, se me cuida. Oye, deja con nosotros. Me va a calentar, compay, oye, que el señor Charlie... Vaya, hay un policía escuchando ahí. Por eso que... Tiene que los tigres ponen su huevo. Oye, los tigres... Oye, yo lo que tengo muerto de risa, ¿eh? Muerto de risa. Mira, así mismo andaban vestidos los tigres. Ellos le van a vender hielo a los pingüinos. Pero yo soy bacano, ¿oíste? Yo lo dejé ahí. Claro, para ver hasta donde ellos llegan. Para ver hasta donde ellos llegan. Exactamente. Un daño al helicóptero que le hicieron fue. El diablo, pero hasta el deliquidio también. Porque estás depalajando, hermano. Suba así. Mira, suba así ahí. ¿Qué pasa que te he dañado? Este es que el lado manejando. Ah, ok. Dale, dale. Nos fuimos. ¿A dónde vamos, hermano? A la casa. Hay que llevar todos estos vehículos. Hay que cierre la puerta como que si es del helicóptero. ¿Quién hay que cierre la puerta así? Ok, chas. ¿Qué ustedes entienden que deberíamos hacer con eso amarillito? Sabiendo que se negan. No tenemos 100% seguridad de que son ellos, pero si hay una sopecha. Porque ellos son los de amarillo que andan atracando. Y andaban con esa misma representación. Lo estamos dejando a ver hasta donde llegan. Pero ¿qué deberíamos hacer? Yo no me corté a chepa. Dale con la bazooka. Está bien. Son amarillitos. Son unos palomos, entonces. Son unos delincuentes. Ellos son unos tigres. Ellos sí. Y los otros no. ¿Qué es lo que con el casino? Eso es gratis. Tiene tiempo que no abre. Eso no abre nada. Parece que son tramposos en esta ciudad. Le sacan los guayos. Es refiliéndome a lo que usted vio el día que entró a la bazooka. De los alulazos. Bueno, tal vez por eso está cerrado. Porque el casino es de ellos. Ellos son los que paran metidos ahí. Nosotros lo hemos visto un par de veces. En ocasiones anteriores. Haciendo incluso reuniones en el casino. Plomo con ellos. Está bien. Hola. Los amarillitos. Ustedes deberían escuchar qué deberíamos hacer con ellos. Y déjenme hacer un paréntesis. Los amarillitos. Ajá. Hay que dejarlo a ver hasta donde ellos llegan. Déjalo, a ver, déjalo, 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 que es claro eso. Cuando ven a ver que quieren una cotorra, que lo encontrán o algo. Sí, di que ahorita... Y que encontrán quién lo tiene. Dí que no, pero yo lo recibo en verdad. Yo no me quejo. Claro. Yo no me quejo. Me conviene. Se le da un segundo chance. No se le da nada, man. Y se le dan dos chalecos. Pero si nos damos cuenta que lo tienen, le vamos a dar problemas porque nos negan. Oye, ese que lo es con él. Pero esos son los camisas. Sí. Sí, sí, tenían el chaleco en la lanja ahí cuando usted bajó. Vamos a ver cuando ellos van. No, pero esos chalecos al lado, para ningún lado van ahí. Pregúntale, a ver, mírame. ¿Qué es lo que es? Saludos ¿Y ustedes, pandec? Opa, tío, yo me asusté Yo pensaba que se le encontran No le ha pasado nada por el camino No, no, ¿qué pasa? Nosotros sabemos lo que estemos ¿Para dónde es? ¿A dónde van? Cayó, quedó seco Salí ahí Muévete, muévete Se... Bobo con el hombre Problema con el hombre Se asustó mucho ¿Verdad? Que pensaba que le iba a caer arriba Yo vuelvo al hospital Vámonos, que salamos a esta gente Y ya, vámonos Nosotros lo que le hicimos fue el favor De Frenacer Porque si él te va manejando ¿Qué problema? Móntalo aquí, ven Para llevarlo rápido Móntalo aquí, ven A PS1, a PS1 Para llevarlo Espera uno aquí Ustedes van andando para allá Pero para llevarlo rápido Para que la tiendan de una vez Vayan rodando para allá Los otros míos Pero no aquí ustedes mismos Ahí, en la tiendita A ver, no me lo atraquen adentro Ahí, yo que te lleven Vamos a vender fruta aquí, tranquilo Ay, Dios mío Estoy nervioso ¿Estás nervioso? ¿Y por qué, dama? Ay, si esta vaina se cae ¿Cómo se va a caer? ¿Tenemos que montar un avión, una vaina? Yo sí Pero que uno nunca sabe, ¿verdad? Yo dije, si esta vaina se cae No se va a caer, tranquila ¿Va alguien ahí, este, incluso? Yo lo que siento en la cabeza Dando más fuerte Nosotros lo que decimos Por favor, a ustedes Qué bueno que lo falamos Gracias a Dios Imagínate el rumbo para el mar Para allá en el piel Yo no puedo creer Que yo esté tan salado Que el helicóptero se caiga ahora, ¿no? No, mío, imposible No hable de eso No, en verdad Este hombre es salado Usted porque no lo conoce No, mío, ahorita Nos desgranamos nosotros Claro, luego aquí también Lo dejan a pie Están robando Ay, Dios A ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde van, hermanos? Ay, Dios mío Él no se va a caer Él no se va a caer Tú imaginas que se explota El helicóptero con toda comida Así cuando lleguemos Cuando lleguemos Ahora mismo Vamos a dejarlo en la parte de atrás O por aquí se baja ¿Hay una escalera? Sí, sí, sí No, no, es que es la escalera de atrás Que funciona Esa que está ahí Esa que funciona Pues llévelo por ahí Ok, muchísimas gracias Dele ¿Dónde fuimos? Ay, papá, tío Cuidado si me tiran Ahí Vamos a pasar a buscar Vamos para allá, mío, ya Estamos rodando Pero lo maestro aquí Ay, yo no Que hagan su diligencia Ellos llegan en un vehículo Ya, búcalo para atrás Wow, pero ese amarillito Tan interesante Y tan creativo ¿Ellos lo empaquetan En galaje, ¿a, fue? Sí Nosotros no, no fuimos Nosotros no, no No, porque El que estaba ahí Para eso que no sabía nada El que estaba solo Bueno Pues yo volví Y lo repetí Cuando ellos estaban ahí toditos Y ninguno dijo nada No, ninguno dijo nada Se quedan callados toditos Se quedan, eh Y cuando el profesor dice Que levante la mano Que quiera pasar para adelante Se quedan tan callados A ver, pues yo no lo puedo creer Tan, tan, tan capaz A ellos de ellos agarados Y salir para la calle De la tiro con esa pitola ¿Con la de nosotros, eh? Yo no lo puedo creer Yo veo a ti que esos tiros Dando mal de 17 tiros No, yo me pongo moca No, es que cualquiera Que veamos Que esté tirando Par de tiros pisados Hay que investigarlo de una vez Aunque eso lo venden en la calle Pero es algo exclusivo, loco ¿Cómo que me pasé? Yo le voy a ser sincero Yo le voy a ser sincero Yo no he visto eso Aquí en la calle ¿De dónde yo me pasé? ¿De dónde yo me pasé, compa? Ah, pues si viene largo Ah, pero es verdad Que no vamos para la casa Que el triple este está abajo Ah, pero es verdad Era una bloma ¡Bloma! Él es ¿Dónde está? Aquí abajo Más para adelante Después del puentecito En el carro ahí Aquí abajo ¡Ay! 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 Fue en la goma ¡Qué pegan! Mi primer accidente En años, loco En helicóptero Ya se me fue el... ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, mi madre! Habló este tipo Espera, espera, espera Espérate Ah, ah Tuvo que hablar Este tipo Tuvo que hablar Yo no estoy tan salado Para que el helicóptero No se caiga ¡Ay, mi madre! ¿Para su bubón se? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue esto? ¡Wow, loco, eh! La goma Fue la que pegan, ¿verdad? Fue la goma Yo no calculé la goma Yo calculé Para hacer el helicóptero Arrasando Como yo siempre ¿Quién me manda? Estás jodiendo Fue la goma Que chocaban Fue la goma Fue la goma La que chocaron, loco ¡Qué bendito salado! ¡Qué bendito salado! Dice el chino ¿What? Porque parece que él vio Como que no chocó Pero en verdad no chocó Mira, mira el frente Del helicóptero entero Fue la goma Que salían volando ¡Wow! ¡Broma! ¡Ey! No clipe en eso No clipe en eso No clipe en eso No clipe en eso Que después Me va la reputación Como piloto ¿Ustedes saben que yo Soy un buen piloto De helicóptero? Bueno, eso no me quita Que yo sea buen piloto ¿Sí o qué, Marino? ¿Sí o no, Marino? Eso no me quita Que yo sea un buen piloto ¿Sí lo quita? ¿O no lo quita? Creo que no Yo creo que no Que no lo quita Eso fue Bobitos de la vida Bobitos de la life Yo creo que Está bien Vamos a solicitar una ambulancia Para que venga aquí Bobitos de la life Eso no me quita nada Bobitos de la vida Pa' acá, pa' acá Bla, 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 bla Nah, nos van a llevar ya Ay, ay Ay, yo llamo una ambulancia Vamos a pedala No, Dios Espera a la ambulancia Ya, coja a ese La ambulancia está aquí Ah, hay médicos Ahí, ahí, ya, ya Ya llegan Llegó la ambulancia Llegó, llegó Imagínate que se explota El de ellos ahora ¿Te imaginas? Deco Que se explota la ambulancia Ahora del agua Ahí Ay, ay Ah, no Aterrizó bien Ahí un buen piloto Un buen piloto Un buen piloto Por favor, rápido, rápido Doctora, ayuda Un buen piloto Un buen piloto Díganlo rápido, doctora Por favor Tranquilo, vamos a tratar De reanimarlo Lo más rápido posible Trata de De reanimarlo Déjame preparar El desplivirador ¿Cómo ve el auto? Bobito El plan competencia Hay que reunirse competencia Ajecute ese plan Hay que reunirse competencia Avanza ese plan Para ver qué es lo que vamos a hacer ¿Cómo se siente? Ay, Dios mío Me siento caliente Como cocinado Yo te he que me doy una mordida En el brazo Y me sabe a jambel ¿Quién está encima? Un chin de leche Claro Oh, ese es de Peppa El Peppa no murió ya Sí, pero todavía Caen cartones Guau Uno, dos Uno, dos ¿Y qué fue que me pasó? Dios mío ¿Usted ve eso ya? Mire ahí Ya está su definición Perfecta ¿Me chocan con ese helicóptero? Mayday, mayday Siento nuevo Y yo me vao Pero, pero ¿Cómo va a ser, mío? Que yo nunca he chocado La vejita Yo soy un piloto muy profesional El puente se movió justo ¿Subió un chin? Ajá Sí, sí, sí 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 Yo no estaba ahí Ayer en la ciudad Eso no estaba Ayer ahí Y usted lo vio Y usted lo vio en el momento exacto ¿Cómo se siente, muchachón? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que chocó? La parte de abajo Muchas gracias, caballero ¿Cómo se siente, muchachón? Estamos bien, estamos bien Gracias, doctor Gracias, doctor Le tiré su bolonita Y ahora Este baúl no es grande Vámonos Ojo, y me sacaste, compay Ya vamos para la casa Chempallá, chempallá Fuémoslo Cuidado, eh Había un lugar igual, eh Huevo, lo puse Sí, manito Choqué La hamburguesa me está cayendo, my Lo puse, lo puse Pero la vi de una Ah, pero aquí cabe uno Sí La vi de una 4 de diciembre, manito Broma ¿Cómo fue el clip? No sé Tienen que copiar el link del clip Ustedes Y envíalo por el disco Yo tenía una hamburguesa Una hamburguesa a congelar En los bolsillos Y ya está caliente, en verdad ¿Y tú andabas en el helicóptero? Estaba preparado para copa Ustedes tres andaban ¿Y usted mío no andaba? No, yo me quedé en el frutero Bueno, se salvó, eh Por estar haciendo broma A ti Y pero te estaba a la galaxia, papá, lío Gracias, papá de Dios Que te triplaste ese apio, manito Se salvó a tablita El baúl de los payados Vamos, por ir mi Bugatti Vamos, vivo Hay que hacer una topadita De todos los Bugatti, oíste Vamos, vamos Vamos a tomar todos los Bugatti A ver, yo puedo correr Con mis cuantos neumáticos, hermano Llego a correr con mi Con Anaís a pie Yo voy a correr Déjeme hablar con ella, Pérez ¿Tú no dijiste que iba a hablar conmigo? No, con... Bueno ¿Tú quieres hablar conmigo? Ah, no, yo pensé que era conmigo Tú dijiste que íbamos a hablar Ah, ya Conmigo, conmigo Ya Seco el mío Me invita, me dejan F Triste Venga, yo hablo con usted Para que no se sienta solo No, no, no Ya, yo no estoy Que no quiero ni hablar, manín Hablo con su niño mimado ¿Su niño mimado? Su re de claro ¿Migra de qué? Claro Es el que le cuide el taller como hoy Uy, bueno, usted ni va a parar Oye, que no Usted ni pasa por el taller, oye El que me cuide el taller Está bien Vamos a hacernos cuenta que sí Está bien Estoy triste, loco Ahora me llamo a petán Estoy triste, estoy triste Defiéndeme ahí, Drago Ah, el RPG se ha me guardado Defiéndela, ¿qué? Él dice que yo no me iba a ir para el taller Ajá Claro que sí Estoy triste, estoy triste ¿Y está triste por qué, mi hermano? Estoy triste, sí Me ilusionan ¿Quién te ilusionó? Oh, la mujer mía Me dice, tenemos que hablar tú y yo un ratico Y yo, ¿cómo, mi amor? Pero ven, vamos a hablar Y cuando Cuando me dice No, no era contigo Ándala, mía Uy O sea, no es que yo me alegro, tú sabes Pero por lo menos no fui el único, tú sabes No es el único que está pasando por eso No, a usted le pegar los cuernos Lo mismo aparte Ella quería hablar con su nueva amiga, era No era conmigo Maldita baja Yo estoy contento Yo estoy contento Estoy triste, como quiera, hombre No puedo estar triste, yo No puedo estar triste No, no, no puedo estar triste Está puesta triste Pero, concho, hermano Qué complicado Un poquito Ahorita dice ella Que es con su mejor amiga No, pero yo estaba aquí Y ella es con su mejor amiga Yo lo vi Yo estoy contento ¿Y por qué, por qué? Porque ella le estaba haciendo Un par de prueba a los muchachos Estos días Tú sabes, para saber si Están trabajando malísimos Los policías suyos Incluyendo a Tyler ¿Están trabajando malo en qué sentido? Oh, pero Tyler Me ve Que yo me robo un semáforo Porque me están cayendo atrás Para atracarme Y en lugar de agarrar los atracadores Viene a pararme a mí Mire qué bien Que no Que no Que como yo me robé el semáforo Yo no puedo justificar una mala acción Con otra Digo, pero tú no vende tan atrás de mí Armado Y ni así Y todavía ellos sacan la pistola Y se apean en un sitio Y él lo vio armado Y me seguía cayendo atrás de mí Por un semáforo Eso es Tyler Eso es personal ya Ustedes Ustedes tienen una relación Homolodio Ustedes te parecen Una relación tóxica ¿Usted cree que eso Es muy personal? ¿Porque era él? Sí Una relación tóxica Tienen ustedes Tóxica De amor y odio Ok ¿Usted está solo? Eh, no Con un oficial de confianza ¿Pero no tenga el tabú? No Bueno, si es de confianza No hay problema ¿Qué vamos a hacer con la gente allá? Eh, yo empecé a trabajar En el sentido de que Como yo no quería Rebar la prueba Directamente el mismo día Con los aleados nuevos Empecé a trabajar Un poquito tranquilo Porque como era mucho Ese día no podíamos Hacer una prueba de lealtad Directamente Le cerré a Petán Sin querer Le cerré sin querer Queriendo A Petán ¿Me escuchas? Ahora sí Está anónimo Pero imagino que usted Porque usted fue Sí, soy yo Soy yo Dígame Entonces empecé a trabajar Por debajo Empecé a secuestrar A los muchachos oficiales Tranquilitos por ahí Para que me dieran Información de Petán Y de Charlie Incluso le hablé Hasta un poco más Más rudo Amenazándolo de muerte Ya con todo Que me dieran información De que ustedes lo vieron Con un dron Reuniéndose con Petán Con gente ahí Gara por el baile Y aún así No dieron No dieron información Ok O sea A los chamacos Exactamente Eso fue ahí Sí Con la gente De 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 Jimbo De Newcastle Ajá De Cayeron En Ningún gancho Lloraron Sí Lloraron Sí Como Magdalena Pero no Dijeron Nada Lloran Como María Ya Cayeron 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 Y no Vi Nadie De Mácaras No se Quitaron La Mácaras La Mayoría Pues no Le he hecho Ninguna Prueba Y no Sé Si Si sea Lo Correcto La Verdad Porque El primer Momento Como Que No Lo Vi Como Que Muy Convencido Pero Y Qué Vamos A hacer Con la Gente Está Bien De Que Yo Se Leal Y De Todo Pero ¿Cuál Es la idea A la Hora De Atacar Tenemos Varios Tigres Yo Me Comuniqué Con El Ministro Y Hablamos Sobre Armamento Y Hablamos Sobre De Todo Yo Le Mostré Las Pruebas Que Teníamos De Que Esa Gente Están Bastante Armados Así Que Posiblemente Tenemos Un Contacto Dentro De La Base Militar Con Almas Más 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 Pesadas Si Si No Más Pesadas Al Nivel Al Nivel Que Nosotros Vimos Este Tipo De Minigón Y Ese Tipo De Cosa Ese Cargamento Viene Por Allí En Camino Con Chaleco Bien Pesado De Que Nos Proteja Bien 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 Ya Almamento Y eso Lo gestionamos Solamente Falta Tenemos El grupo De Muchachos Solamente Falta Que Planear Un ataque Exacto Eso es lo único Que falta ¿Y usted Tiene alguna idea Para eso? Directamente Yo además Tengo idea Como policía ¿Cuál es idea Como policía? Metese Todo Comiendo Zona Y Abatiendo Poco a poco Y avanzando Exactamente Con Rola Hero Y De Toft Efectivamente Yo tenía Más o menos Un plan Pero ya Lamentablemente Nosotros Que no tenemos Ningún Enfiltrado Ahora que usted Lo menciona Si conseguimos Varios vehículos Blindados Con lo que Podamos Entrar Que los vehículos Blindados Entren adelante Y nosotros Ir avanzando Al ritmo De los vehículos Cubriéndonos Con ellos Esa puede ser Una idea buena Para llegar a esa gente Usted sabe Que también Yo pude ver Que el suministro De armamento No se encuentra Directamente En el fondo Sino que se encuentra A mitad Si nosotros Podemos llegar Al área De suministro Y nos liquidamos A ellos Con su propio Armamento Exactamente Ellos no van a tener Suministro Y eso va a ser Una guerra de tiempo Ahí adentro Nosotros tenemos Granada de humo Tenemos granada De 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 gas De pimienta Así que nosotros Podemos sofoque A esa gente Allá adentro Perfecto Podemos tirar De granada Sí porque ahí Eso está trancado Aunque ellos Tienen ventiladores Sí pero va a ser Un vaso complicado Para ellos salir Sí no lo mismo No lo mismo No lo mismo No tienen el suministro De armas Ni de balas Desde que se le acaben Las municiones Por ejemplo Ya a la Macan Efectivamente Guau ey Pero ya nosotros Tenemos el plano No hay ni que pensar mucho Eso es lo que yo Más o menos tenía Es idea Si usted tiene Otra cosa De parte de ya Que no sean Tácticas oficiales Que podamos complementar Pues usted me deja saber No no yo entiendo Que es todo frío Que tenemos Todavía no hay gripe Esa es la idea Ya luego hay que reunirse Con todo el mundo Y ver que pueden aportar A los demás Que si usted quiere Sí telo Si usted quiere Sí telo a ellos Y vamos reuniéndonos Para plantearle esa idea ¿Qué opinan? ¿Hoy mismo? Sí Perfecto Sí telo en el techo Ahí en el garaje rojo Perfecto Bien Sí tene Sí tene por favor A los A los camisas En el techo De garaje rojo Ahí ¿Qué pasa? Que estoy tene ¿Por qué? Porque No sé Me tuve una pequeña ilusión ¿De qué? No sé De que te iba a hablar conmigo Y no era conmigo Sí ahora mismo Que tenemos una reunión Con Pestán En el techo Allá de garaje rojo Ven Ven aquí un segundo Nos ponemos la de negro Entonces le digo al muchacho Toitite Toitite Los rojos Los cauca van Es rapidito eso Me quita la boquita El hueso Y esa es la chulia del turbo Fue lo que tú me hiciste Pero pues A ti como tú haces eso Tú remaneas la lengua Así Como un turbo Ajá Como tú lo hacías antes ¿Te acuerdas? Sí El hueso Pero esas son técnicas avanzadas ¿Cómo tú aprendiste eso? Me puse a practicar ¿Con quién? Yo sola Ah Era para ver No pues ya no toitite Ven Bueno sí Un poco Un poco Pero eso no es nada Se me pasa ahora Ah ¿Y qué? Pero no se te quitó Sí se me pasa Se me pasa ahora Mi cuerpo tiene que asimilarlo ahora Mmm 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 Esa es la posición de Natasha Tú ella Mira ya Ey 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 Natacha Salomar ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es ella? La de la Avenger Black Willow Ah Ah La que hace Scarlett Johansson ¿La citaron? Sí Ahora yo quiero ahora Yo quiero ahora Pájaro en mano Pájaro en mano Pájaro en mano Pájaro en mano Está bien Eso ¿Quién no ha cobrado? Yolanda Pues dale eso al chino ¿Quién falda? Es el día que lavamos el dinero Ya le pagué a todo el mundo entonces Nadie me va a poder hablar Claro Ni siquiera propinito Nítido Es el dinero en sucio Si usted quiere Podría limpiar Después se lo traigo Está bien Déjalo en sucio Ustedes lo limpian individualmente Ok Ya Vamos Falta Carlitos Sí Pues cuando es la pareja le pagamos Vámonos Bien Segundo Ah pues ese bulto es mío Mira Vamos Vámonos Sí Hielo Sí lo cobró Falta B.A.T. Cárgame ¿Ustedes cobraron todito? Sí Aquí cobramos Nítido Déjame guardar algo aquí Al favor Sí Yo también Ahí Vámonos de una vez Vámonos de una vez Me mete más radio No tienen radio Acá Oh bendita ¿Quién aquí? Yo Ah Ok Sí Aquí está bien Vámonos de una vez Muchichones Garaje rojo Por la pita Nos vemos allá Guay que lo citaste chino Un par de segundos Guay que tú lo citaste chino En el techo de garaje rojo Ustedes me escuchan por radio Sí Pues no me responde No sé Hola hola ¿Escucharon? A ver qué pasa hermana Que si fue en el techo de garaje rojo Que citaron a la gente Ah pues yo soy una A ver no sé hermano ¿Sabes? Miren porque usted está como aburrido de la vida Así como que no le importa ¿A quién viejo? Usted No hermano ¿Por qué viejo? ¿Dónde usted está? Pero estoy aquí en la casa hermano ¿Usted cobró ya? No viejo ¿Dónde está mi dinero? Sí Garaje rojo Ahí fue Ah pues eso es Que después que los tigres cobran Como que ya Como que Ya estamos cobrados Ya no hay que hacer maná No hay que trabajar No se equivoquen Cuando uno cobra Ahí hay que trabajar ¿Dónde está mi dinero hermano? Está en la casa A ver Está bien viejo Ahí me avistan Si fue un poco yo le pagué Que yo duro más Para pagarle Pero viejo No ha cobrado Mi primer sueldo hermano Es verdad Bien hecho No ha cobrado el primero Jefe Yo no cobré Pero porque no me importa ¿Cómo que? O sea Y parando que el billetito Termine de cambiar No pues está ya ¿Tú no es millonario? No pero tengo ahorro Todavía de la última vez Que cobré Es mucha plata No 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 Hay que pagar Tengo casa Tengo auto Hay que pagarte ¿Tú no te has querido Por el que está cansado? El que trabaja No pero yo estoy acá Por ustedes Por la fría Guau Qué bonita Pero sí Pero está bien Pero guarda tu dinero Porque tú no sabes mañana Si lo puedes necesitar Si algún novio viene Y te chapea ¡Ay! No yo ya no quiero tener más novio Si bien es que tú has elegido mal Tú has elegido mal Y sinceramente No siempre Pero en algunas ocasiones Te ha comportado Uno de la mejor manera Por eso tú lo puedes corregir Tú te puedes dar otra oportunidad Con otra persona Y comportarte bien Y los errores que cometiste No cometelo con esa persona Y no me detengo Mente pegacuernos Yo sé con qué hombres pegan Claro Pero es que ya Es el que lo elige Tú tienes que saberlo elegir bien Y comportarte bien también Para que no lo empante Es que yo me di cuenta Que yo soy muy tóxica Ah pero no es aquí En el rojo Ah pues por eso Que tú lo atraes entonces Exacto Tú atraes O sea que si yo soy tóxica Es tú ¿Cómo así? ¿Qué es el rojo? Ustedes tenían a alguien Que si tú eres tóxica Yo llevo a Mayamón ¿Estás seguro? Porque yo acabo de ver Una persona en el piso Tú eres tóxica Yo sé Yo te pego a cuál Ah tú yo no sé Me imagino que no Tú no que no puedes ser tóxica Conmigo Porque yo me porto bien Entonces si tú eres tóxica Conmigo Tú estás siendo injusta Aquí no hay ropa Depende A veces tú me provocas Pero está bien Yo trato de no hacerlo Como quiero Oye oj A mí me provocaron hoy Y por eso ya lo dejé ¿Y cuál era el tuyo? ¿Lo tienes? Julito Claro hermano Julito ¿Y ustedes volvieron? Julito no Ah Carlito Ya 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 No lo sé re infiel Qué asco ¿Cuál es Julito? El hermano del Mori No sé cuál es Yo lo confundí Carlito Ya no es mi novio Saluda ¿Qué tú vas a ir Ese que hay mami? Qué caco ¿Cómo estás? ¿Cuál? ¡Ey! Sóbate Casi, casi Casi te doy Casi Casi te doy Pero que tú tienes Unos reflejos muy rápidos Loco Esa es la ventaja De ser calva Dime Tiene ojos En todos los lados Claro Viste Pues tarde ahí Pues tarde No, ningún tarde Pues tarde Marul Marul Inténtalo Mira, mira, inténtalo Mira, tira, tira Dame tú a mí ¿Alguien anda en una camioneta negra? Está subiendo una camioneta negra No, no, está Tranquilo Está asustada Eh, debe ser No, no, no No, no, no No, no, no Ay, Dios mío Saludos Bueno, una pregunta Ay, me estoy durmiendo Hágala ¿Alguno de ustedes Conoce a alguien Que venga Como una camioneta negra? ¿Cómo así? Esa que está ahí Una camioneta negra Subiendo No sé por si A ver si se ve El gordo No, la cartera Mal, en verdad A ver si se ve El gordo Que viene por ahí ¿Quién es? El gordo Porque tiene como Ya entiendo Porque tiene la suspensión Saludos Saludos Un camioneta que aguanta El gordo Por fin Saludos Buenas noches Buenas Feliz por usted Estoy Ese vehículo Que puede Con todo Yo estoy feliz Por él Y triste Por esta construcción Está tan flaco Que está como un globo Me representa En su comentario Repeto, repeto Aquí vinimos Fue a hablar De lo que se va a hacer Para salvar la ciudad Vamos a ponernos serio Seriedad Explícale, gordo Que fue lo que hablamos De cómo acabamos A ataca a esa gente Ok Hace un tiempo Hicimos una Intrusión Dentro de la base De los enemigos Mira aquello Allí comiendo boca Mácalo Esos dos Mira dando vueltas Mira corriendo Mira, mira Mira, mira Mira, mira Está en el limbo ese Te oye Va por un dembo Se le quedó prendida La música Se le quedó prendida Música Ah Están escuchando música Ustedes Yo no Yo no escucho nada Yo creo que el lleno de audifo No se ha dado cuenta Ni en él Sí, sí Cuando viene a ver Siente bien Pues bien Estamos todos ¿Se escuchan? ¿Están pendientes? Sí Sí Ok, gracias Hace un tiempo Nosotros hicimos Una incursión Dentro de la base Con el caballero Aquí presente Arriesgó Y se metió De infiltrado Nosotros pudimos Descubrir Que la base Es bastante grande Eso es un punto Y que tienen Buen armamento Dentro Nosotros pensamos Atacarlos a ellos Nos enfrentamos Algo grande Pero El detalle es Que la base Está algo rara En cuanto a construcción Hay un detalle Que el arsenal De armas De municiones No está dentro Al fondo De la base Donde se debería estar Para Para Reguardarse No Estamos subiendo Claro A la mitad A la mitad De la cueva De la cueva Es decir Que si nosotros Nos apoderamos Donde está El arsenal Todo Ellos se van a quedar Sin municiones Tardes o temprano Y adivina Quién va a tener Municiones de más Nosotros Y armamento De todo tipo Y armamento De todo tipo Aparte de eso Yo hice mi movimiento Con mis contactos Ok Espere Se haga una pausa Ahí Venga acá Ahí está Nos puedes Ahí mismo Si tú quieres Venga acá Venga acá ¿Qué pasa viejo? ¿Y usted cree Que estamos en una piscina Que usted llega así Y se trae así? No hermano Fue que me rebalé Se rebaló Pues venga Para yo secarlo A ver A ver ¿Dónde está? ¿Con qué me vas a secar? Mire vamos a secarlo Agárrese de ahí Mire Qué rayos hermano ¿Cómo usted llega así A una reunión Y choca a todo el mundo? A ver No viejo Tiraron algo Venga aquí Escucha Venga Póngase ahí Siga hablando Yo no voy a repetirlo Por dos Por dos No 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 Lamentablemente No no Siga por donde usted iba Vamos a tener munición de más Y armamento de más Tenemos armamento Y munición de más Yo hice mis movimientos Mis contactos Usé mis conexiones Para que nos suplan De armamento Explíquenle cómo vamos a llegar Hasta allá abajo Hasta la mitad Ah sí Sí es cierto Bueno Nosotros vamos a conseguir Unos vehículos blindados Que nos va a ayudar Y nos va a facilitar Para nosotros llegar Yo creo que Sanos y salvos A donde A donde se encuentra la zona Del armamento Y del almacén De ellos Obviamente Vamos a tener que Que lidiar con ciertos tiroteos Al principio Pero no Es decir Que no es No es Tan grande Es lidiable Nosotros no tenemos miedo A guerrilla El punto es que Vamos a tratar de llegar hasta abajo De una manera Que no tenemos tan regalados Porque si nos metemos en la cueva Y que así a la clara Nos van a dar para abajo a todos El punto sería ir Por lo menos con dos vehículos blindados Que tengan la narga grande Los vehículos Así que nos cubran bien Atrás Dos camiones O algo así Que vayan a la par Manejando Que cuando ellos disparen Nosotros nos cubramos con los vehículos Y si queremos dispararle a ellos Nos salimos de la cobertura De los vehículos Y volvemos y nos metemos Para cubrirnos Que no estemos en peligro Efectivamente Ok Mientras vamos avanzando Con los vehículos Los vehículos van avanzando A un ritmo suave Y nosotros cayendo al atrás Ok ok Suena bien Yo tengo acceso también Yo a esos vehículos Lo podemos conseguir Eso no hay ningún problema Con eso Aparte de que Vamos a conseguir los vehículos Y que esa es la táctica Que estamos pensando Implementar Vamos a tener un armamento Algo especial Especial en el sentido Que esté acorde Con el calibre De las personas allá Pero nosotros pudimos Se ver que tiene Un armamento Bastante Fuerte ¿Verdad? De peligroso Que aunque nosotros Tengamos armamento Que sí Que no sé cuánto No es lo mismo Ni es igual Vamos a tener que Ponernos al nivel de ellos También conseguimos eso Así que el plan Es el siguiente Se lo voy a resumir Completo Todos Nos vamos En vehículos blindados En el cual nosotros No suframos A la hora de adentrarnos A la cueva Cuando tenemos Que abatir personas Nos bajamos Nos cubrimos Todo en orden Todo organizado Salimos de la gente Del pasillo Hasta tratar de llegar A la mitad De la cueva Donde se encuentra El escenario Cuando nos apoderemos De esa zona Donde están Todas las municiones Y armamentos de ellos Es una guerra de tiempo Atrincheramos ahí Efectivamente Nos atrincheramos ahí Aguantando lo que más se pueda Para que esa gente Se jarte Y se canse Y se le acabe La munición No van a tener de otra Que o entregase O morirse Ahora Esas son tácticas De policía Estoy abierto A escuchar tácticas Cualquier sugerencia De que era andalotica Así podemos complementar Las ideas Lleva a doctores Ok El problema es que Nosotros no podemos Dar tácticas Porque no conocemos El lugar Exacto Le tenemos Unos videos grabados No hay problema Yo solo hago llegar Ok Excelente Es un callejón Eso es un Suterráneo Una cueva Exacto Tú ves como Cuando tú te metes Por esa calle Que está Allí Que conecta Con la alcantarilla Todo por abajo Sí Un túnel así mismo ¿Para tarde? 10 12 Adelante ¿Qué es eso? 10 12 ¿No va a vender? Ella entiende No Eso Permiso Permiso para hablar Ah ya Tomando en cuenta General también De que Tenemos que evitar De estar en En el exterior O que hay afuera Porque como ellos tienen Ataque aéreo Y cosas con lo que no pueden Combatir de afuera Es un problema Exacto Obligatoriamente Tenemos que hacerlo adentro Porque si Nos vemos vulnerables Está allá afuera La próxima reunión Debe ser en un lugar Bajo techo ¿Qué encontró Un lugar bajo techo? Sí Afirmativa Pero mira Para eso también Tengo yo Pensé en algo Pues si acaso Se encuentran Personas del exterior Que necesiten entrar Pues si acaso En diferentes bases Tienen más aliados O bueno Más personas Que quieran entrar Nosotros tenemos también Bueno yo traje uno de prueba Déjenme buscárselo aquí atrás Hmm ¿Qué será lo que él va a traer gente? Oye hermano Le podemos decir El más freco ¿Cómo así? ¿Qué está haciendo triple T? Oh No que se Poy show El que en inglés Mi gordo Gordo no El gruesito El gruesito ¿Qué será lo que él va a traer? ¿Qué será lo que él va a traer? Sí ¿Él es gorda? Un RPG Claro Yo no creo ¿Y qué lo que él trae? El hueso Ay ¿Qué le pasa? Trae algo invisible Creo que está encogido ¿Y qué es lo que él trae mano? Hay un viento fuerte ¿Y qué es lo que él trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? El hueso ¡Ay mi madre! ¡Ah! ¡El hueso! ¡El hueso! ¡Ah pero está fuerte! ¡El hueso! ¡El hueso! ¡El hueso! ¿Cómo de algo sirve tú esa grasa? ¡Múculo! 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 ¡Pues si era mudanchas de casa, ahí era! ¡Yo no puedo comprarlo! No, él mudaba calle Múdame esta calle para allá arriba en la carga ventera porque ¿Para qué es eso? para cubrir se me ve la cabeza ahí eso puede ser como para cerrar la entrada desde dentro, nosotros tenemos la herramienta para que no entren más vehículos, ¿verdad? exactamente puedo hacer una pregunta y y habría alguna posibilidad de infiltrarnos con ellos está complicado el asunto porque ya utilizamos esa táctica y casi me matan él lo comentó en la primera reunión él lo comentó eso cuidado, pero eh, fuck it el hueso lo dobló, lo dobló como un papel lo dobló, lo dobló el hueso ay, que son de papel seguro que esto es para las balas son de Temu mira, tú quieres ver si aguanta la bala cuidado, viejo, cuidado ay, se rompió se rompió eso es para vehículos eso es para los vehículos eso es para los vehículos para nosotros obstaculizar obstaculizar eso mismo, bloquear bloquear la entrada ay, Dios mío para que no venga nadie del exterior nosotros tenemos la el armamento y las herramientas para desbaratarlas desde dentro nosotros pero desde fuera va a ser complicado si ellos tienen la herramienta para romper nosotros ganamos un montón de tiempo ¿tienen alguna otra sugerencia? ¿cuál qué? ¿eh? sugerencia cuando veamos los videos necesitamos sugerencia oh, está bien vamos a dejar que yo vea los videos y después nos hacemos la última reunión ya para terminar el plan pero en mi opinión entrar detrás de un blindado es la mejor opción que cualquiera que quiera dano va a tener que voltear el blindado y nosotros lo vamos a estar esperando creo que es muy estrecho el hueco pero sería un blindado grande cuadrado yo tengo una pregunta un blindado ¿cuántos misiles aguanta? tres porque esa gente tiene misiles tres aguanta aguanta tres yo no creo que ahí adentro y yo explote misiles porque esa cueva se puede derrumbar exacto y aunque ellos se atrevan a ser tan locos posiblemente hagamos algo por eso algo para contraarretar exacto lo vamos a tener ok mandamos a a un oficial que hay en comisaría ya que está de más lo mandamos adelante para que le den a él para que la aguante ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no me voy a dejar el nombre de él pero él tiene un color ¿a quién? no, Tyler ah buena opción también no era él pero sí él podría ser también el juez dime calma ese oficial es un asco que me da me da pereza entonces ya eso es lo que hay en la mesa yo lo voy a hacer llegar a los videos entonces a los caballeros aquí para que vean me avisan si ustedes yo supongo que también querrán ver los videos claro claro que sí ¿y cómo se lo hago llegar? porque por ejemplo yo tengo contacto con personas aquí pues anótelo contacto de ellos mientras nosotros vamos rodando antes que Águila nos spotee a todos efectivamente ¿cómo sí? sí que ellos tienen un vigilante ellos ¿cómo sí? ¿estamos aquí abiertos? ellos tienen un UAV tienen un UAV ellos eso es legalísimo eso es legalísimo tiene un UAV ellos es escudo hay que llevar escudo escudo individual hay que decirle que nos den escudo a todos los lobos bueno hermanito para los lobos vamos a llevar la bala la bala extraña y la escopeta o ver con babayaga que hablamos que nos consigue para los lobos yo creo que tengo un Bugatti que se lo topo a cualquiera que tenga un Bugatti también aprovechando el Bugatti yo voy para allí y es por WhatsApp que estamos no es por WhatsApp que estamos para el puente de todos los que tenemos carros esos Discord ah pues yo voy para allá ¿con qué va para allá? ¿con el BMW? el Bugatti de WP ojalá ellos tuvieron un Bugatti me trae a laña porque tú dijiste que tú tenías mucho dinero que tú no necesitabas maná claro pero y ni con todo el dinero del mundo hermano en el burro le regalo dos caballos de fuerza de ustedes hermano ¿sabes? no si salió un montón se coge fiao para pagarlo a 50 mil pagar ese ah usted no me lo quiere fiar jefe es que yo no vendo Bugatti pero tú lo puedes coger a 50 mil pagar ese para que lo terminen de pagar tus nietos vete en el gemera en el gemera no pero yo no voy a tener nietos no me quise yo voy a ser la tía solterona que va a tener consiguete un Sanky Panky que eso quieren eso quieren mucho a la mujer y la tratan bien ¿un qué? un Sanky Panky ¿tú no sabes un Sanky Panky? no un Sanky Panky son los tigres que andan en la playa buscando extranjera tú lo mantienes le da dinero y oye ese hombre te trata el mejor del mundo para pero yo soy la extranjera trucha porque yo vivo en peso no importa pobrecito el que se cruce conmigo dije que tienen que mantenerte a ti ay tú sabes lo que es un Sanky Panky llévalo a los dos dice pero yo no me puedo manejar uno a la vez como yo voy a llevar los carros ¿están llegando las casas? sí la que a menos ok vamos a darle una reparadita ¿cuál de los tres Bugatti te creen que gane? ¿el del chino? ¿el de Damián o el mío? yo voy a este en verdad manín loco creo que este carro es muy lindo manín qué bendita hermosura loco cómo vivirán los pobres yo me imagino el Alfa con este carro en la vida real cómo se lo gozaría bueno bueno caballero déme una reparadita ese carro por favor ahí déme quitarme la maca exacto por favor sí no se preocupe está lindo está lindo este coche gracias algún día tendré uno sí si sigues robando vainas de carro ajeno yo no creo no te van a matar pronto no no ya 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 eso pasó ya eso pasó ya yo tengo un negocio yo no sé si se lo prestamos a cielo se lo repara bueno muchachones buena noche yo soy negociante tú me lo planteas no me voy a venir a mucho para que no se me bote vale hermano usted no tiene problema si hay dinero yo te hay le hago el cuento es un cuento es un caso hipotético no estoy en el imaginemos que una persona se encuentra por ahí un arma que no está para usarlo dale hermano por su alcance y esa persona lo quiere negociar ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿cuál fue la que te consiguió son un caso hipotético usted y yo lo sabemos oye hermano ¿cuáles son los de los Bucati que le voy a regalar y cuida si fue de mi carro que usted la cogió esas que tienen viejo no, no fue del coche el coche no tenía armas pero en ese caso hipotético era como una R era algo largo así está bien tú me la consigues que yo sí la uso yo tengo permiso para defenderme de los delincuentes de esa yo tengo un permiso está bien yo te la compro búscala pásenme esos números y tú no lo tienes chaval yo paré a buscarla no, yo no lo tengo toma otra cosa le voy a traer unas placas para que me las compre pero si me las paga porque imagínese usted me vio la cara ayer no, no yo no te vi la cara es que tú te me liquidaste pero está bien yo te la pago no hay problema déjeme ir a buscar eso o se va a ir búscala, búscala búscala no, pero yo yo voy a estar yo voy a estar por la zona vamos a ver vamos a buscar voy a salir un segundo y ya vuelvo ¿dónde? en el apartamento que está arriba de garrajea la bujía que se la pongamos no, la bujía no fue tan en la velocidad la bujía lo que afecta es que las normales se van a dañar más rápido pero cuando se dañen ya se la ponemos la otra eso no cambia la velocidad nada el apartamento está arriba de garrajea o sea, más para allá después de plaza el que está por el hospital de ahí arriba no, pues sí discúlpeme pero es que imagínese uno tiene que hacer tiene que corsear y tiene que buscarse lo suyo muy bien eh, este es mío no, no ya, 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 sé cuál es el que está para acá arriba en esta calle aquí sí, aquí déjame buscar eso vamos a ver qué arma fue que él se robó ¿ustedes creen que fue a mí? ¿ustedes creen que fue a mí? que lo que usted me la robó reclútalo es que yo no lo conozco bien pero es posible dependiendo vamos a ver vamos a ver cómo él se comporta porque él está en el taller tiene par de días que llegó y hasta ahora él se habitó con un habilido 8 él es medio ladrón él, pero él es medio ladrón pero pero está bien podríamos tirarle un ojo a ver qué tal podríamos tirarle un ojo a ver qué tal no quieren pinchar tenemos la policía atrás qué bobo dónde hermano por la pollera por el pollero ok, le voy a poner todo aquí el combustible vieja va dale ahora te he pichado pero te están para allá sí, sí pendiente que viene una gente con máscara está bien no te puedo preguntar ya, no voy tan ok ok, en qué zona hermano voy a echar combustible y le damos por la pollera por la pollera gracias mío los demás me van a tragar no, yo me quiero en el tren jajaja ponga a ser claro mío yo salgo de camino a ti cabe uno yo me quiero en el tren él le dio yo trago un tigre en ese carro mi hermano el coche mío caben los dos hermano no, ponga a ser claro es un Honda mío sí, él es un Honda un NSX y ven bro apagate venga, apagate un Honda NSX que salió ayer ¿por qué te me va a dar para estar a mí si yo no le he hecho a usted usted no le ha ido del taller ¿de dónde usted me conoce? del taller yo lo vendí ya ah, era para venderle algo que usted me iba a vender me dijeron que usted oh, pero oh, pero oh el hueso por el rabia el ojo por el componente me lo hemos pregado dime que es lo que tú me vas a vender una placa cuanta, cuanta 500 yo tengo ven, pásala para ver hablador o sea están en el carro de los amigos míos sí, en el carro de los amigos míos porque eran demasiadas y no pudimos tú sabes dónde meterla porque pesaban demasiado pues llévame llévamele al taller y pregunta por mí allá que estaba aquí por la alma de Lela que los almacenes ustedes estaban llenos entonces dele, miño dele, llévemela déjame su número yo me llamo Charlie dale romp ahí miño tú consigue cómo llegar que tengo que ir a resolver un asunto pídete un carro está bien con eso que te dijo quiere más en verdad yo quiero más tú quieres más en el agua tú eres como ladrón cuántas placas fue le di 50 y 50 y ayer también no, es verdad te sale algo más y el otro día también 50 y 50 toma, toma yo estoy aquí yo estoy atrás de la bomba de combustible dale, dale él es como ladrón papá, no él te me dijo entonces voy a subir para allá sí, sí porque estoy aquí hermano y se están dando problemas con la policía más para allá de la gasolinera estamos en el agua estamos en el agua uy pero en el agua pero ustedes están en problemas con la policía quieren que vaya a rescatarlo se le van a dar plomo si, vayan a rescatarlo cualquiera le da plomo no, tú estás loco tú crees que lleguen 200.000 policías no, 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 no camino para paleto no, 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 no que si sube el poli no, eso es sí, sí pero lo prende prende lo que le hago prende lo que le hago prende lo que le hago prende lo que le doy ey, no veré con la policía manín que van a venir más policía wow el bobo maestro que no va está bien ¿qué ustedes hicieron? que usted está mandando a prender gente ¿qué ustedes hicieron? vamos por usted que pase por una multa usted no tiene que venir a un tiroteo porque perdemos más por lo menos sean inteligentes ¿qué no estamos acá más? no estamos acá más te voy te voy te voy te voy parece si tienen que entregarse entregue si ya no conviene porque después después de todo que pasó no van a querer cachar y no tenemos otro tipo de yo lo que en verdad cualquiera que se les agarra presión estos días los guavos tapos que en verdad hay vaina que ustedes se la buscan güey tú disparate ay, me escucho ya, pero tenía que ir para de entonces ¿te he votado? voy a empezar a votar gente de la familia para que esté claro yo estoy en un coletrao pero me estoy quieto estoy aquí en Paleto ¿dónde están? yo estoy en la playa hermano yo estoy en la playa de Paleto pero en qué zona en qué zona 0-11 yo estoy en 0-11 a lo mismo por donde está la gasolinera por ese tipo de agua por 0-10 por ahí sí, sí seguro yo creo oficial que te está retirando viejo casi me lleva comparando ok tú estás en la playa del lado que da la tienda de eslopa de Paleto por la mollera yo no lo veo a ustedes mándame la ubicación esa por el bendito whatsapp yo estoy en al fondo es el Adrián Adrián gracias por esa inscripción mi loco te llevo pila demasiado duro sigue, sigue viejo el oficial está en la playa disparando hacia el agua viejo yo no estoy viendo no, mi hermano aquí ni gusto y no me voy a llegar mi es más mi amigo mire váyase nadando llega a Puerto Rico y coge un avión de allá para atrás en verdad a eso me muevo yo dale en banda dale en banda vámonos para atrás ustedes se buscan los problemas de que seguro parándolo por una multa y se ponen a joder se ponen a joder hombre uno recién saliendo de una reunión con la misma policía se buscan los problemas me gana tienen que apuñalearlo en el agua porque se me está pegando mucho sí varón hable bien en la bendita ubicación para buscarlo pero cómo lo voy a decir si estoy en el medio del mar estoy en el medio del mar esta es la ubicación que quiera que le diga déjame decir consigo un barco o algo hermano voy a decir no manito yo me le mandé a Tyler pero yo le doy su cotorra a los polis yo no me pongo a joder di una vez y que dale tiro y que plomo usted me ha visto que yo mandándome un policía y que le vuelva un tiroteo yo no empiezo un tiroteo con un policía ni grat ni pagándome bro están en la playa yo no veo la patrulla en la orilla yo estoy buscando para ayudarlo dos galletas los dos claro ahí si este carro se me va a palmar lo más esto manito que pa que están a ti pt velo ahí está bueno hombre me llevaron estaba suspendido por 15 días de la familia por estar jodiendo yo aquí veo la patrulla oye hermano ahí andan en barcos policiales también en la orilla del agua fío está todo bien oficial necesitas ayuda estamos bien pide mi hermano dígame a ver ahí yo encontré la patrulla está en la misma pequeñita de Cayo Perico como frente a la playa frente casi a unas islas si yo la vi hermano yo estaba ahí viejo la patrulla está por el muelle no no le pregunto a usted que si necesita alguna ayuda o lo va aquí varado estamos aquí atrás de dos delincuenticos ahí pero está todo bajo control va a agarrar ya ok miren si los agarraron lo agarran parece ok en modo que yo me guillo para eso que se ponen a estar retando a la policía para dejarse agarre esos pariguallitos esos pariguallitos no hombre déjalo déjalo chino que ellos resuelvan tienen un par de pesos de contados si se van a agarrar en verdad están en un bote te salvaste te salvaste no lo tienen en el bote le estoy diciendo hace rato y den ubicación digan lo que van a hacer ellos explotados de risa vamos a prenderlo vamos a prenderlo oye que a prenderlo policía di que a prenderlo policía loco nosotros trabajando con los policías oye lo tienen en un barco pero eso se lo van a llevar por el agua oye hermano un fisio al tiro que hay dos carros raros aquí afuera vámonos de aquí vámonos de aquí normal tienen una multa de 200 mil cada uno y ya normalito están multados por la familia por estar fuñendo normal perdieron déjame ver todas las armas que perdí en eso es lo que se le va a cobre es la multa cobrarle cada pistola me estoy acapando me estoy acapando voy a nadar no te cape no que tú sabes cuánto que va a tener que pagar por estar jodiendo con chomano y tanto yo se lo digo no se muevan mucho díganle usted la palabra por lo menos si van a fuñir aprenden a la cotorra o si se le van a ir a la policía váyansele de verdad pero no no te intentándolo di que para darle plomo y enfrentándolo de maldad y en cura con eso eso no es cura eso no es cura ahora mismo a la altura que estamos no 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 se le bota el caldo claro se le bota el caldo se le bota el caldo vamos a probarlo aquí mismo maestro de aquí para allá vamos a probarlo dale dale a tésalo 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 que le voy a pasar a tésalo a tésalo ya el hueso el hueso pues yo soy un driver hermanito ah pero vamos ahí vamos a ver cuánto tiene la baja dios mío no salte carro no brinque no brinque no brinque no brinque y vamos a ver cuánto tiene aquí en esta baja no loco un bobo ahí es que él se desestabiliza en ese dale ahí es que se desestabiliza en ese brinco ahí voy a dormir ya me voy a dormir triple T está por aquí preso está ese ese hueso a su madre que siga adotando delincuente adotando delincuente grande adotando delincuente grande un hombre oye de que adotado pero de que me adoten estoy yo normal no se mueva mucho que se le bote el caldo a eso que yo me refiero eso de estar afectando a la policía yo mismo me he leído a la fuga pero si yo veo que no puedo trato de buscar la manera de paramos hasta coger mi multa o darle cotorro o lo que sea pero no los chamacos no están en eso ellos estaban en diversión en mandarse y darle plomo si si dele para allá yo lo que voy a hacer es que a tu el que se le pierde un arma lamentando el caso me va a tocar cobrársela y me van a disculpar ah si está bien porque es que si no no se aprende usted lo ve mal que a tu el que pierde un arma que se le pierde